La melodía con la calle, Tony Dice. Baby, dame la señal. Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar. Si es contigo, no lo tengo que pensar. Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente. Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente. Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama. Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher. Una bitch, una pitcher. La hoquilla, la switcher. Lo que queme la kit. Ay, ay, la divilla pa' 30. Soy violenta, soy violenta. Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas. No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta. Sube ese culito y te comentan. Una bad bitch, girl de los noventa. Esa carita agridulce es la que me tienta. Una bitch y una menta. Pa' mamártela y rompértela. Pa' pa' tu cancha y huéchártela. Si tu amiga quiere, pa' invítala. Pa' invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no. Tú eres diferente. Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente. Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Ah, siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama. Ah, ay. Tú eres de las que sale. Tarde en la noche, pero sin dejarse ver. Se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera. Sale sin hora de llegada, no le dice nada. Hace lo que quiera. La calle prende en candela. Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse. Parece colombiana, le dicen la falce. No necesito un hombre pa' ti hay que buscarse. Ella se la vive bailando. Tiene toda la disco mirando. Porque tú no eres como otra, no. Tú eres diferente y tendrás la vida loca. Y tendrás la vida loca siempre en tu terracorriente. Ay, tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Ah, siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama. Ah, yeah, yeah. Ay, je. Tony Gai, Tony Gai, Tony Gai, hey. La melodía con la calle. La melodía con la calle. Bad Bunny, baby, ba, 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 ba. Ey, ey. Que no me quepa en la boca. Lo que quiera darme es que me vuelva loca. 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno. Un caballero con veintiuno. Después de meter un gol, tengo a francesas hablándome en español y siempre. Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton. Yo no soy retro, pero tengo toda la colección. Para el Califacus tengo la conexión. Para la Avenue Miami Beach, en mi dirección. Todo es superficial, nada real. Nada raro que el dinero no pueda comprar. Me has con vista el mar. Es lo único que tengo pa' poder pasar. Otra noche en Miami.